No puedo olvidar, esa noche contigo Despertaste en mi alma, lo que no había sentido Porque de piel a piel, te dormiste conmigo Y a través de tu ser, conocí lo divino No puedo olvidar, el sabor de tus besos Y el calor de tus labios, recorriendo mi cuerpo Tus caricias de ayer, y de amor un derroche Así quiero tenerte, para todas mis noches Por eso te llamo, porque a muchos te extraño Pierdo mi libertad, y la pongo en tus manos Por eso te llamo, porque quiero decirte Esa noche de amor, esa noche de amor Cuando me la repites Parecía que soñé Pero todo fue cierto, la humedad que tenías Empapaba mi cuerpo, tus caricias de ayer Y de amor un derroche Así quiero tenerte, para todas mis noches Por eso te llamo, porque a muchos te extraño Pierdo mi libertad, y la pongo en tus manos Por eso te llamo, porque quiero decirte Esa noche de amor Esa noche de amor Cuando me la repites Mi amor Esa noche de amor No me la repites Aydenme Hasta donde te llamo Y de amor Y de amor Y de amor Pero a todos te llamo Gracias por ver el video.